¡Buenas noches hermanos y hermanas! Es una gran bendición para estar con ustedes por medio de este video, vea lo que tengo, mi favorito estudiante Oreo, y vea, el feo gringo está en la casa para traer esta lección para hacer una breve lección. Hermano, por favor, recuerda, breve significa menos de 10 minutos, ¿ok? Si está bien hermano, voy a tratar de hacerlo muy breve. Ore para mí Oreo, para que podamos salir bien con este tiempo, ¿amén? ¡Amén! ¡Amén hermanos! Entonces, espero que esté listo para aprender mucho en este breve video. Espero que pueda salir bien con este. Entonces, espero que tenga su vida porque vamos a examinar muchas cosas en un corto tiempo para aprender una cosa muy importante. La pregunta de hoy es, ¿qué es salvación? ¿Ok? Entonces, vean hermanos. Hemos estudiado qué es el evangelio. ¿Y por qué necesitamos ser salvados? En estos estudios hemos aprendido que el evangelio es las buenas nuevas de Dios para nosotros, y las buenas nuevas son sobre una persona que se llama Jesucristo, cual descubrimos que es el salvador, el ungido de Dios, que es del linaje del rey David, y últimamente él es el hijo de Dios. Hemos aprendido que el evangelio también es el poder de Dios para salvarnos. Romanos 1.16 Y hemos contestado la pregunta, ¿por qué necesitamos salvación? Es porque somos pecadores, cual significa que hemos quebrado la ley de Dios y somos transgresores de la ley de Dios. Y por eso Dios tiene que castigarnos por nuestras transgresiones, cual es eternidad en el lago de fuego. Pero, en esta lección, quiero definir exactamente lo que es salvación. Porque vean, vamos a ver Romanos 1.16 Vean lo que dice Romanos 1.16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todos aquellos que crean, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1.16 Dice que el evangelio es el poder de Dios para salvarnos. Y vean lo que dice en Lucas 19.10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, fuimos perdidos por medio de nuestros pecados. Y vean lo que dice Efesios 2.4-5 Recuerda, el significado de la palabra muerte en la Biblia es separación espiritualmente de Dios. Entonces, vida significa unión espiritual con Dios. Estamos junto con Dios. Y vean lo que dice Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, fuimos salvados por gracia por medio de la fe. Pero todavía no tenemos una definición bíblica de la palabra salvación. Entonces, vamos a ir a Romanos capítulo 3 para ver como Pablo, abajo de la inspiración de Dios, definió salvación. Primero, vean lo que dice Romanos 3.19.20 Pero sabemos que todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley para que toda boca se cierre y todo mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, en este punto, en capítulo 3, versículo 20, no hay esperanza. La esperanza es perdida. No hay esperanza en nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Pero la más linda palabra en la Biblia es la primera palabra del versículo 21. Vean lo que dice Pedro. Dios tiene un pero para nosotros. Aparte de la ley, que no puede salvarnos, solamente enseñarnos que somos pecadores, vean lo que dice 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Entonces, no hay esperanza en versículo 20. Pero ahora hay esperanza por medio de Dios. La justicia de Dios es manifestada para nosotros. Entonces, lo que vamos a tratar de examinar muy breve, por favor, es versículo 21 al 26. Si usted quiere saber dónde está el mejor lugar en la Biblia para entender salvación, es Romanos 3, 21 al 26. Vean lo que dice. Dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecan, están destruidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia y los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Y vea el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, una pregunta. En este pasaje, ¿dónde está la palabra salvación? No está. Pero el tema es sobre nuestra necesidad de salvación. Pero Pablo usó una palabra diferente cual es justificación, justicia, siendo justificado y justo. Entonces, por fe en Jesucristo podemos ser justificados por Dios. ¿Por fe en qué sobre Jesucristo? Primero en su muerte en la cruz, que era la propiciación para Dios por medio de su sangre. Muriendo en la cruz resultó que él era la propiciación para Dios. Entonces, otra pregunta es, ¿qué es el significado de la palabra propiciación? Significa el pasiguamiento de la ira de Dios contra nuestro pecado. Dios está enojado contra nuestro pecado y su justicia y santidad exige que castigue nuestros pecados. Si tratamos de apaciguar la ira de Dios por nuestra cuenta, por nosotros mismos, con nuestras buenas obras, o ofreciendo a recibir el castigo por nuestros pecados, no será lo suficientemente bueno para Dios. Su ira no será satisfecha con nuestras buenas obras o castigas. Vea Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos divadan como viento. Vea, es como nuestras buenas obras son sucios en los ojos de Dios, porque es un pecador haciéndolo. Este se puede ver en el hecho de que si morimos fuera de Cristo, y voy a explicar este más adelante, tenemos que pasar la eternidad en el infierno. Entonces la ira de Dios al castigarnos debe continuar por la eternidad, porque nuestro castigo no puede apaciguar su ira contra nuestro pecado. Pero cuando Cristo murió en la cruz, la ira de Dios encontró su alivio o satisfacción. Es por eso que Romanos dice que Dios hizo que su hijo sea la propiciación por nuestros pecados, porque solamente él puede apaciguar la ira de Dios. La ira de Dios podría satisfarse en el castigo a Cristo en la cruz por nuestros pecados. Pero vea, vamos a volver a Romanos capítulo 3 y vea versículo 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado, y vamos a examinar esta palabra más adelante. Pero vea, fuimos justificados gratuitamente. No tuvimos que hacer nada, parece. Y por gracia de Dios, ¿cuál es Dios haciendo algo para nosotros cuando no lo merecemos? Y todo esto era mediante algo. Vea, Dios no pudo justificarnos sin esta cosa cual era la redención en Cristo. Entonces, ¿qué es el significado de la palabra redención? Redención es el acto de liberar o rescatar a una persona o una cosa de una situación gravosa a cambio del pago de un precio. Y el Redentor es el que paga el precio. Entonces, Jesucristo era nuestro Redentor y pagó el rescate de nuestro castigo en la cruz. Y el precio de ese rescate era su sangre derramada en la cruz, su muerte. Vea Efesios 1.7 En quien tenemos redención, Cristo, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre y por medio de esta obra nos rescató. Y este fue por la gracia de Dios, cual era gratuitamente y todo esto resultó en nosotros siendo justificados. Entonces, ¿qué es el significado de siendo justificado? La palabra es una palabra legal usado en juicios penales. Se utiliza para declarar a alguien inocente del crimen que fueron acusados de hacer. Entonces, nosotros fuimos declarados inocentes de hacer pecados. ¿Cómo? Yo lo hice. ¿Cómo usted puede declararme inocente de hacer algo que yo lo hice? Vea lo que dice en Romanos 3, versículos 21, 22 y 25. En 21, se ha manifestado la justicia de Dios. 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. 25, para manifestar su justicia. Todos los tres versículos hablan sobre la justicia de Dios que es manifestado. No entiendo. Vea, para entrar y vivir en el cielo con Dios, tenemos que ser perfecto o justo, como la Biblia dice. Pero recuerden Romanos 3, versículo 10. No hay justo. Entonces, no somos justos. Y versículo 23 dice, todos pecaron. Entonces, nosotros mismos no podemos entrar al cielo y no podemos vivir con Dios porque somos separados espiritualmente de Dios. Y no podemos producir, por buenas obras, la justicia para hacernos justo en los ojos de Dios. Es imposible porque somos quebrados. Nacimos pecadores y muerte. Hermanos, siempre recuerda este dicho. Que no somos pecadores porque hemos pecado. Pecamos porque somos pecadores. Nacimos pecadores. Y vea, el tipo de la justicia que necesitamos para entrar al cielo tiene que ser igual de la justicia de Dios. Pero una pregunta. ¿Hay alguien o algo que es igual de Dios? No. Entonces, no hay nada o nadie que es igual de Dios. Entonces, no podemos obtener esta justicia de alguien o algo afuera de Dios. Necesitamos la justicia de Dios para entrar al cielo. Para ser declarado inocente. Porque Él es inocente. Y esto es lo que sucedió, hermanos. Dios probó su propia justicia por medio de su Hijo Jesucristo para nosotros. Vea, es como si estamos en el juicio de Dios para ser juzgados. Y si no estamos en Cristo y estamos en nuestros pecados. Y a veces Dios dijo que somos culpable y tenemos que ser castigados por nuestros pecados. Vamos a ir al infierno por eternidad. Pero, si estamos en Cristo, es como Wes dijo que somos culpable. Me recuerda el versículo 21. Pero, hay alguien que está ofreciendo su inocencia, su justicia para nosotros. Y ofreciendo a recibir el castigo de nuestros pecados para pagar nuestro rescate. Y nosotros la aceptamos por fe. El Wes ahora puede declarar nosotros inocente o justo en los ojos del juicio. Porque ahora tenemos la justicia de Dios. Eso es lo que Romanos 21-26 está diciendo. Que Dios ofreció su propia justicia para nosotros y castigó a su Hijo para nuestros pecados. Pero no entiende cómo este sucedió. Cómo Él recibió nuestros pecados y cómo nosotros podemos recibir su justicia aunque hemos pecado. Vea lo que dice Pablo en 2 Corintios 5.21 El que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, Jesucristo. La palabra teológica es imputación. Nuestros pecados fueron imputados en Cristo. Y cuando creímos oponer nuestra fe en la obra de Jesucristo. Pero Dios imputó la justicia de Jesús en nosotros o en nuestra cuenta. Vea lo que Pablo dijo en el siguiente capítulo en Romanos, capítulo 4, versículo 3, sobre la fe de Abraham. Vea, dice, ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la palabra imputación. Fue imputado. La justicia de Dios fue imputada en la cuenta de Abraham. Porque él creyó en Dios. Podemos recibir la justicia de Dios para salvarnos. Pero tenemos que recibirla desde justicia por medio de fe y solamente por fe. ¿Cuál es creyendo lo que la Biblia dice sobre nuestro estado espiritual, tocante nuestra relación con Dios y que necesitamos ser salvados? Pero no podemos salvar nosotros mismos por nuestras obras. Entonces tenemos que confiar en la obra que Jesucristo hizo en la cruz que es suficiente para salvarnos. Y que él tiene la justicia que necesitamos para ser declarado inocente de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es siendo justificado por Dios? Dios está declarándonos inocentes cuando tenemos la justicia de Cristo en nosotros, la justicia de Dios. Este es el significado de estar en Jesucristo, poniendo nuestra fe solamente en Él para salvarnos. Y vea lo que dice el versículo 26 en capítulo 3 de Romanos. Con la manera de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él, Dios el Padre, sea el justo y el que justifica lo que es de la fe de Jesús. Que Dios es justo, un güey es justo porque Él castigó el pecado y Él es quien está justificándonos. Porque Él es haciendo todo para recibir la gloria y porque solamente Él puede hacerlo. Entonces vea el versículo 28 de capítulo 3. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces siendo salvado es siendo justificado o declarado inocente de nuestros pecados por Dios con su propia justicia provisto por su Hijo Jesucristo en la obra de la cruz. Es recibiendo la justicia de Dios por medio de la obra de Jesucristo. Esta es salvación hermanos. Siendo justificado por Dios. Entonces mi pregunta a ustedes. ¿Tiene la justicia de Dios? ¿Fue imputado con la justicia de Dios por medio de la fe solamente en la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección? Sin la justicia de Dios no puede entrar al cielo entonces examina su vida. ¿Está dependiendo en sus propias obras? ¿Soy una buena persona? ¿O está dependiendo en la obra de Cristo? Porque usted sabe soy un pecador perdido y necesito salvación solamente por medio de Dios. Amén hermanos. Entonces espero que este terminó el tiempo pero si no perdóname. La salvación es muy importante no podemos cortarlo. Entonces espero que esta lección haya sido una gran bendición para usted. Y por favor si sabe alguien de sus amigos que necesita salvación comparte este video a ellos. Para que ellos puedan entender exactamente lo que la Biblia dice. Y ellos puedan recibir la justicia de Dios. Para la gloria de ellos y para su salvación. Amén hermanos. Entonces hasta la próxima lección. Que el Señor les bendiga. Amén. 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 Amén.